Este vídeo ha sido patrocinado por Surfshark. ¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos seleccionado estas cuatro películas. Y la ganadora fue... Regreso al futuro 3. O Volver al futuro 3. Y ya de paso terminamos la trilogía. Dos años después. ¡Dentro vídeo! Estamos en 1955. Comenzamos la película donde terminó la segunda parte, con Marty diciéndole a Doc que ha vuelto. Por cierto, si no visteis el errores de la segunda película, pausa del vídeo... Y pincha de aquí. Marty lleva a Doc a su casa después de que le diera un parraque, y una vez allí se duermen. Aunque la televisión despierta a Doc, y este se pone a grabar lo que ha ocurrido. Vemos que Marty tiene la cabeza sobre el reposabrazos, pero antes vimos que la tenía sobre el respaldo del sofá. Marty se convierte en el típico personaje que los guionistas vagos nos ponen en las películas para que nos explique qué es lo que está pasando. Doc lee la carta, y nos trae de nuevo otra explicación. Resulta que el de Lorean está oculto en una mina, así que tras encontrarlo lo enganchan a la furgoneta. Lo que no me queda claro es cómo lo remolcaron hasta la entrada de la mina. Más que nada porque la entrada es muy pequeña y los neumáticos están destrozados. Copérnico descubre la tumba de Doc, el cual parece ser que murió una semana después de enviar la carta. Resulta que le mató un tal Bufortanen. Una vez reparado el de Lorean y con ropa... acorde a la época, Marty se dispone a viajar hasta 1885. Aunque podemos ver que rodaron la escena en diferentes momentos del día, ya que hay planos donde hay sombras sobre el de Lorean y otros en los que está a pleno sol. Total, que Marty viaja y se topa con un montón de indios random. Podemos ver que los indios están junto al coche, pero al cambio de plano se han teletransportado hacia atrás pues... porque sí, porque es su cultura y hay que respetarla. Marty encuentra la cueva de la que le habló Doc y esconde el coche dentro, consiguiendo así despistar a los indios. El chaval descubre que el de Lorean tiene una flecha clavada, aunque pudimos ver que no había ninguna flecha, ni antes ni cuando se escondía. Instantes después aparece la caballería, la cual no sabemos de dónde salió, ya que no los vimos tras los indios. Marty descubre que el depósito se ha roto y que un oso quiere ser su amigo, así que sale corriendo y se despeña. El chaval pierde el sentido y despierta en la granja de los McFly por conveniencia del guión. Al día siguiente, Marty se da un paseo por Hill Valley, pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Un momento! Surfshark es un servicio VPN que hace que la privacidad de tus datos estén protegidos, ya que Surfshark encripta todo tu tráfico de internet, además bloquea malware, rastreadores, anuncios, phishings, etc. Algo que me gusta mucho de este cliente VPN es que con una sola cuenta puedes conectarlo simultáneamente a todos los dispositivos que quieras. Es ideal cuando te vas de viaje y te conectas a la red wifi de un hotel o de un restaurante, por ejemplo, o simplemente cualquier red abierta que encuentres. Gracias a Surfshark tus datos estarán protegidos. También puedes conectarte a tus servicios de streaming favoritos como si estuvieras en casa. A todos los que nos gusta ver películas y series tenemos la ventaja de que gracias a esta VPN podemos acceder a las plataformas digitales a las que estamos suscritos y ver contenido que no está disponible en España pero sí en otros países. Es tan sencillo como conectarnos con Surfshark a ese país. Así que pincha el link de la descripción y si te gusta puedes usar nuestro código promocional para obtener hasta un 83% de descuento y tres meses gratis. ¡Ahora sí! ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Aparte de que Marty se teletransporta vemos que ha desaparecido el barbudo que estaba frente a la taquilla. Además, vemos a un rasca esquinas abrir una puerta pero al cambio de plano le está dando la vuelta al edificio. La ropa de Marty llama mucho la atención aunque no tanto como la sombra ya que volvemos a ver que han rodado la escena en momentos distintos. Marty conoce del salón a Bufford y baila a lo Michael Jackson pero sale mal. Antes de saltar vemos un tablón levantado pero mientras bailaba el tablón estaba en su sitio. En fin, que Bufford se enfada y el chaval sale huyendo al mismo tiempo que esta persona... ¿Del equipo técnico? ¡Error! ¡Épico! ¡Es que no me lo creo tío! ¡Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal! ¡Si es que se ve hasta la cámara! ¡Además podemos ver la sombra y todo! ¡Cutres! ¡Chapuceros! Bufford se lleva a Marty de paseo. Luego decide que el chaval quedará mejor colgado para decorar el juzgado pero llega Doc que rescata al chaval y Bufford se va de allí con sus esbirros. Por cierto, cuando colgaron a Marty tenía un agujero en su pantalón fashion pero luego tiene dos. ¿Por qué? Pues porque sí, porque es gratis. Marty le muestra a Doc la foto de su lápida donde además indica que la causa de su muerte fue un disparo por la espalda de Bufford Tannen y ya de paso descubrir que Doc tenía una relación con una tal Clara a la que aún no ha conocido. Marty le cuenta a Doc que el depósito de gasolina del DeLorean se ha roto con lo que intentan buscar métodos alternativos pero lo único que consiguen es cargarse el carburador. Por cierto, ¿cómo recuperaron el DeLorean? Recordemos que en la cueva había un oso amoroso y ¿cómo lo llevaron hasta el taller de Doc sin que nadie del pueblo viera la máquina del tiempo? El plan es usar una locomotora para empujar al DeLorean y que éste alcance la velocidad necesaria para saltar en el tiempo y mientras revisan las vías rescatan a una mujer que resulta ser Clara gracias al poder de la casualidad y ya de paso se enamoran. Acompañan a Clara a su casa y vemos que la puerta de la valla está abierta luego está cerrada y de nuevo abierta y de la luz del sol mejor ni hablamos. Doc le explica el plan a Marty con una maqueta y vemos que este cachivache ahora está tumbado y ha cambiado de lugar pues porque sí, porque es gratis. Clara le pide ayuda a Doc para que arregle su telescopio el cual vemos que sostiene de forma distinta en cada plano. Llega la noche y con ella a las fiestas del pueblo donde Marty y Doc se hacen una foto. Doc baila con Clara y Marty da una gran exhibición aunque mete la pata al entregar la pistola a este rasca esquinas con una mano diferente en cada plano. Bufford llega a la fiesta con sus secuaces pero les obligan a dejar las armas en cambio en el puesto de tiro cualquiera puede usar un revólver con lo que esto no tiene mucho sentido sobre todo porque luego le regalan un cinturón con balas y revólver a Marty en plena fiesta y nadie se lo reclama por seguridad. Total que Bufford desafía a un duelo a Marty justamente en el día que tienen planeado volver a 1985. Marty convence a Doc para que vuelva a 1985 con él así que M va a casa de Clara para despedirse diciéndole que vino del futuro y la profesora le aplaude en la cara. Así que Doc va al salón para ahogar sus penas en whisky. A la mañana siguiente Marty despierta y encuentra a Doc en el salón. Pero vamos a ver ¿se ha pasado toda la noche de pie rodeado de borrachos? Es que son las 8 menos cuarto y el salón está lleno de gente. ¿Nadie duerme en el oeste? Mientras tanto Clara decide irse del pueblo. Doc se ha desmayado tras tomarse un whisky así que preparan un potinque que consigue despertar al científico. Aunque lo raro de esta escena es que vemos que están tirando casi todo el potinque fuera. Bufford está increpando a Marty para que salga del salón ya que es la hora del duelo así que el chaval escapa con Doc pero sale mal. Podemos ver que esta toma se grabó más de una vez ya que el agujero de bala es diferente el suelo está más mojado y además hay más sombra que antes. Han capturado a Doc con lo que Marty sale al encuentro de Bufford para abatirse en duelo pero tira su arma al suelo bajo un caluroso sol así que Bufford le dispara y... ¿Por qué está ahora la sombra? ¿Le dio calor o cómo va esto? Fin. ¿Pero cómo que fin? ¡Que Marty está vivo! Resulta que tenía la puerta de una estufa bajo el poncho y se deshace de Bufford con un baño de estiércol. Llega el sheriff para detener a Bufford al cual reconoce pues no sé cómo será por las botas. Clara se baja del tren y regresa al pueblo justo cuando Doc se había ido con Marty y descubre la maqueta y un coche que pone máquina del tiempo con lo que ahora sí se cree la historia de Doc. Mientras tanto nuestros amigos se suben al tren y al llegar a la locomotora se encuentran con... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson ¿Eh? ¡Suscríbete ahora a la iniciativa a Canal Random! ¡Me suscribo porque es gratis! Finalmente se llevan la locomotora para empujar al DeLorean. Entonces llega Clara que sabía dónde estaban gracias a que convenientemente para el guión la maqueta tenía escrita con lujo de detalles todas las localizaciones por donde iban a pasar. Clara intenta llegar hasta donde está Doc pero dice que tiene miedo. ¡Pero vamos a ver! Para subirte a una locomotora en marcha no tenías miedo ¿Eh? La caldera explota ¡Y ojo a los muñecos que han puesto! ¡Chusty! Clara está a punto de caer y Marty le pasa el aeropatín a Doc con el cual rescata a Clara. Marty consigue saltar en el tiempo y llega a 1985 pero casualmente aparece un tren y destroza el DeLorean así que Marty regresa a casa por su coche y busca a Jenny. Tras despertarla se van y... ¿De dónde salió este reposacabezas? Antes vimos que el asiento del conductor no lo llevaba puesto. Marty regresa a la vía del tren y allí recoge una foto chamuscada que por supuesto sostiene de forma diferente en cada plano. Gracias al poder de la casualidad justamente ahora aparece Doc con una nueva máquina del tiempo. ¿Dónde quedó eso de que no volvería a construir una máquina del tiempo por los cambios que podría crear en el pasado y en el futuro? ¡Eh! Canal Random no sabes nada vinieron para recoger al perro que no te enteras pero vamos a ver pellizcabombillas si ese fuera el motivo ¿por qué no vino a buscarlo antes? Ya que vemos que la locomotora vuela porque antes fueron al futuro si tanto le importaba al perro hubieran ido primero a por él ¿no? Y ojo no os perdáis al niño más troll de la historia del cine. Al final Doc le regala a Marty la foto que se hicieron en 1885 y su amigo se va en su máquina del tiempo a vapor para vivir más aventuras. ¡FIN! Recuerda que pinchando el link de la descripción podrás conseguir el cliente de Surfshark con un 83% de descuento y 3 meses gratis. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.